Solicita de manera virtual y sin intermediarios tu pasaporte. Ingresa a www.quindio.gob.co. Dirígete al botón de Trámites y Servicios. Expedición de pasaporte y solicitud de turno. Regístrate como ciudadano. Diligencia el formulario. Recuerda llenar todos los campos. Al final, acepta la política de tratamiento de datos. Marca el botón Registrarse. Confirma la información dando Continuar. En la ventana Panel del ciudadano marca la opción Pasaportes. Selecciona el botón Nuevo turno. Selecciona el día y la hora. Debes agendarte en la fecha que se encuentre disponible en verde y el horario que esté acorde a tus circunstancias. Al final, dale Guardar. A tu correo llegará un mensaje confirmando la cita. Ten en cuenta que para asistir, debes estar registrado en la página de la Cancillería. 48 horas después de la cita, debes reclamar tu pasaporte, presentando tu documento de identidad. Así de fácil y seguro, puedes agendar tu cita de pasaporte sin intermediarios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!